Un total de cuatro viviendas fueron arrastradas por un deslizamiento de tierra que se registró en un cerro ubicado en el barrio Los Cardonales. Se indicó que otras tres viviendas adyacentes al sitio de la emergencia también resultaron afectadas. Se me da por mirar en el patio que está lloviendo, lloviendo y lloviendo y de repente yo le digo a mi esposo, papi, ven a ver, se bajó el pedazo del cerro de nosotros, pero cuando vengo a ver que nosotros abrimos las puertas se derrumba el cerro que está allá donde el vecino, todo se derrumbó, como pueden ir a ver, eso es más bajito, ahí también pueden ver que todo está derrumbado. Manifestó sentir temor por cuanto otra lluvia podría ocasionar un derrumbe de mayor magnitud. Miren que vengan a ver cómo estamos nosotros, todo el día lloviendo, aquí llueve todo el día, toda la noche, ya hay uno, la verdad que uno a veces no está en sus casas porque a uno le da miedo que vayan a pasar las cosas a mayores, gracias a Dios el vecino, o sea, él está bastante lesionado. Dijo que logró captar con su teléfono celular el momento cuando la avalancha destruyó la vivienda en la que vivía con su familia. Hay peligro porque hay una muralla que no está hecha y para más esperar le metieron cemento y eso, y tiene ternil la casita de tabla, entonces nos da miedo que nos vaya a caer encima, hay un tanque elevado que nos toca quitarlo de ahí porque eso está muy feo. Ante esta situación, las familias afectadas solicitaron ayuda a las autoridades del distrito a fin de que los reubiquen en un albergue temporal mientras recuperan todo lo que perdieron.